Balean a una pareja en la Colonia 3 de Mayo del municipio de Emiliano Zapata. Juez vinculado, sujetos por secuestro agravado en Tepal 5. Regresa al colímetro en Cuernavaca, buscan reducir riesgo de accidentes. Todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos Informa. Amigas y amigos de Diario de Morelos, esta es la información más importante generada hasta este momento aquí en el estado, en el país y más allá de las fronteras. Esta mañana una pareja que viajaba en un automóvil fue atacada a balazos. Fueron sorprendidos por hombres armados cuando circulaban por la calle San Luis de la Colonia 3 de Mayo del municipio de Emiliano Zapata. Ambas personas resultaron lesionadas, fueron trasladadas a un hospital para su atención médica. Los agresores huyeron, se desconocen las causas del ataque. Por cierto, el cuerpo sin vida hallado ayer en la Colonia San Jerónimo de aquí de Cuernavaca correspondía al de una mujer. Fue abandonado, envuelto en una cobija en los cruces de Ávila Camacho y compositores. Ya fue identificada en Xochitlpec. De los tres cuerpos hallados en una fosa clandestina en la Colonia Aeropuerto, uno también fue identificado. Estos dos sujetos están relacionados con un secuestro cometido en el municipio de Tepalcingo. El pasado 8 de octubre reportaron que una persona había sido privada de su libertad en una vulcanizadora del poblado de Huichila. La familia recibió llamadas telefónicas de los secuestradores. Exigían una cantidad de dinero como rescate. Pero un día después, la víctima fue localizada sin vida sobre el tramo carretero Palo Blanco-Zacapalco. La Fiscalía Oriente inició las investigaciones. Catearon un domicilio relacionado con la banda delictiva en la Colonia Loma Bonita del municipio de Ciudad Ayala. Estos sujetos fueron detenidos días después sobre Avenida Constituyentes de la Colonia Centro del municipio de Coautla. Un juez encontró elementos suficientes para vincularlos a proceso penal. La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca anunció que en breve retomarán el programa Conduce Sin Alcohol. La titular de la Corporación Policíaca, Alicia Vázquez Luna, afirmó que volverán a implementar los puntos de revisión una vez que concluya la temporada de lluvias. Aclaró que los equipos utilizados para la medición de la alcoholemia se encuentran calibrados desde el pasado mes de mayo. Pero recordó que el programa busca reducir los riesgos de accidentes automovilísticos asociados con el alcohol. En la capital morelense, la multa por conducir en estado etílico oscila entre los 6.000 y 7.000 pesos. Los trabajos de reparación que realizan desde hoy brigadas de obras públicas en la esquina de las calles Coautomotin y Nezahualcóyotl de la Colonia Centro de Cuernavaca demorarán al menos siete días. Significa que las vialidades se mantendrán cerradas a la circulación vehicular. Se explicó que eran urgentes los trabajos por el riesgo que representaba el hundimiento de este terreno. Rehabilitarán cajas de operación de válvulas y pavimentarán el tramo con concreto hidráulico. Además, construirán rampas de acceso para personas con discapacidad. Las autoridades piden la comprensión de la ciudadanía y a los conductores tomar vías alternas. La gobernadora Margarita González Arabia encabezó la primera sesión extraordinaria y reinstalación del Consejo Estatal de Salud. Instó a sus miembros a generar políticas públicas que faciliten el acceso a servicios de salud para el pueblo de Morelos, especialmente en aquellas comunidades más alejadas. Al respecto, el secretario de Salud, Mario Ocampo Ocampo, resaltó la importancia de reinstalar este órgano colegiado. La titular del Poder Ejecutivo mostró interés con temas fundamentales como el panorama epidemiológico del dengue y la cobertura del programa de vacunación universal. Información de los municipios con mi compañera Marcela Mejía. Bienvenidos a la región oriente del estado. Les presento la última información que tenemos de los municipios. El alcalde de Coautla, Rodrigo Arredondo, supervisó los avances en la construcción del drenaje sanitario y la ampliación de la carretera México-Oaxaca, obras que buscan mejorar la infraestructura de la ciudad y la seguridad vial. Arredondo suprayó que estos trabajos no solo modernizan los servicios públicos, sino que también contribuyen al bienestar de los habitantes, facilitando una mejor conectividad para residentes y visitantes. El secretario técnico del Ayuntamiento de Yautepec, Eder Alonso, entregó trofeos y medallas a los jóvenes deportistas que participaron en el torneo de la Liga Formativa Municipal, con categorías que incluyen a nacidos entre 2010 y 2019. Un total de dos escuelas de fútbol compitieron en diversas categorías. Durante la ceremonia, el funcionario reconoció el esfuerzo del presidente de la Liga, Gustavo Ramírez Valdepeña, su equipo de trabajo y a los padres de familia por su dedicación. Asimismo, reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de seguir apoyando a los menores para que continúen practicando deporte. El Ayuntamiento de Totolapan ha lanzado la convocatoria para la tradicional carrera de cintas que se celebrará el próximo 20 de octubre a partir de las 10 de la mañana, iniciando en la Capilla de San Agustín y continuando en la Plaza de Toros Emiliano Zapata. Las entradas ya están disponibles en las oficinas municipales o por teléfono. Solo los jinetes que compitan a galope tendido podrán participar y se premiará con un becerro, una montadura y un sombrero, entre otros reconocimientos. Al final del evento habrá concurso de botella enterrada y brinco de chinelo. Hasta aquí con la Región Oriente, estén muy al pendiente de todas las plataformas digitales de Grupo Diario de Morelos para saber qué es lo que pasa en nuestra entidad minuto a minuto. Fortnite Pesadillas 2024, nuevas misiones y skins terroríficas, te esperan. Listo para el terror, Adriana Lugo. Tendencias La nueva edición de Fortnite Pesadillas 2024 trae jugabilidad explosiva y el regreso de la estampida de la Horda. Los jugadores disfrutarán de nuevas misiones y recompensas hasta el final de la temporada 4 del capítulo 5. Entre las novedades destaca la motosierra Billy Volador, que permite abrirse paso entre los enemigos o impulsarse a gran velocidad. Además, la tienda ofrece atuendos terroríficos como Rey Calabaza, Mephisto, Leatherface y villanas de Disney como Cruella de Bill y Maléfica. La copa simbionte será el 22 de octubre y permitirá desbloquear los trajes de Shee Venom y Angori. Adriana Lima, la supermodelo brasileña, vuelve al icónico desfile de Victoria's Secret. Entre 6 años de ausencia, con un divertido video en Instagram, la modelo de 43 años anunció su regreso, generando gran revuelo en redes. Lima, quien estuvo 20 años con la marca y participó en 18 desfiles, retoma su lugar en la pasarela. También en las tendencias en redes sociales, la relación entre los streamers AuronPlay y Gemita terminó después de revelarse una infidelidad por parte de ella. Aunque ambos intentaron resolverlo, Auron no pudo evitar hacer bromas al respecto, lo que complicó la situación. Finalmente, Gemita rechazó sus intentos de reconciliación y ambos decidieron poner fin a su relación. Tendencias El Servicio de Administración Tributaria informó a los contribuyentes con adeudos que pueden regularizar su situación fiscal a través de una serie de facilidades de pago, las cuales pueden ser hasta en 36 parcialidades y una reducción de hasta 100% de la multa. Las personas físicas y morales que presenten adeudos determinados por la autoridad o con declaraciones pueden solicitar un pago o plazos, la reducción de multas y tasas de recargos. Cada caso es particular, por lo que el SAT invita a los contribuyentes a programar una cita en su portal. En oficinas conocerán el monto de su adeudo y las facilidades de pago a las que son candidatos, así como el paso a paso para ser beneficiarios. La doctora Sheinbaum anunció inversiones por 20 mil millones de dólares en México. La presidenta de México encabezó el US-México CEO Dialogue, un espacio de encuentro entre líderes y empresarios de ambos países. La decimocuarta edición reúne a más de 60 líderes del sector privado para dialogar sobre los retos y oportunidades en materia comercial y de inversiones. Tras concluir la reunión con empresarios, Claudia Sheinbaum consideró que fue buena, pues hubo anuncios de inversiones para el próximo año. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que fue un diálogo muy productivo con representantes de la iniciativa privada. Apuntó que los anuncios de inversión rebasan los 20 mil millones de dólares. Directivos de algunas empresas señalaron que era importante escuchar la visión del país de Sheinbaum como primera mujer presidenta de México. Otros resaltaron que México es el más importante aliado comercial de Estados Unidos. Sheinbaum dijo que ha planteado mesas de trabajo para analizar los impactos positivos de la reforma judicial y la reforma energética, entre otras. Médicos veterinarios temen que llegue a México el gusano barrenador, el cual provoca la muerte de animales y puede afectar también a los humanos. Los gusanos explicaron que es una enfermedad que puede afectar no solo al ganado, sino también a otras especies de animales domésticos como cerdos, perros y también a la vida silvestre. Desde luego también a los humanos. El gusano barrenador es una larva colocada por moscas en las heridas de animales, la cual comienza a comerse la laceración y puede causar infecciones e incluso la muerte. Los especialistas recordaron que la enfermedad comenzó en Panamá hace más de un año, pero avanza hacia Honduras. Hasta aquí el reporte. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que toda la información la encuentran en nuestras plataformas digitales, en la página web y en los espacios informativos de la 99. Soy Salvador Valora, que tengan un excelente tarde o noche.